Resiliencia, mirar de nuevo, hacerlo mejor. Esta es la nueva campaña que se ha lanzado en la región con el objetivo de sensibilizar a personas tomadoras de decisión sobre la importancia de la gestión de riesgo ante la sequía en el corredor seco centroamericano, es decir, una zona de Centroamérica que es impactada por la extrema escasez de agua cada año. Ubicándonos en el mapa, el corredor seco centroamericano se extiende desde el norte de Nicaragua hasta el sur de Guatemala, pasando por El Salvador y Honduras. Para esta iniciativa se han programado cuatro foros virtuales. El primero se denominó Potencialidades y desafíos en el corredor seco centroamericano frente al cambio climático y se abordaron temas como los efectos del cambio climático y las transformaciones del territorio del corredor seco. El objetivo de nuestro proyecto y de la campaña que presentaremos es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional sostenible de las familias de estos pequeños agricultores vulnerables del corredor seco afectadas por el cambio climático, especialmente a través de la mejora de la gestión del riesgo de sequía a nivel local, nacional y regional. Según estudios, las sequías acumuladas de los últimos años y la baja resiliencia de la población del corredor seco han causado una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad alimentaria para unas 2.1 millones de personas. Esta articulación de una entidad intergubernamental como lo es el CEPRENA con instancias de la cooperación como ASD y organizaciones locales nos permite llegar hasta esa vinculación que nos garantiza estar generando acciones necesarias para la construcción de la resiliencia. Esta campaña forma parte del programa Seguridad Alimentaria para las Poblaciones Afectadas por el Cambio Climático en América Central, el cual es ejecutado por ASB Alemania, entre otras organizaciones sociales en la región centroamericana. El próximo foro virtual se llevará a cabo el 27 de octubre a las 9 de la mañana y se ha denominado Estado de las Políticas Públicas en la Gestión de Riesgo de Sequía, Situación o Condiciones Actuales y Futuras del Corredor Seco Centroamericano. Para más información sobre esta iniciativa, puede visitar el sitio web www.hacerlomejor.org. Eva Velasco, TCS Noticias.